Gómez, todos los días haces el trayecto 9 de Julio y Patricios. Claro, lo que pasa es que ahora que empezó la pandemia estoy haciendo tres días por semana, lunes, miércoles y viernes. Pero bueno, súper agradecido a todos, a la autoridad, al intendente, por este proceso, que quedó muy, muy bien, quedó muy bueno. Después de tantos años de barro y chapalear agua, barro, ya ahora no vamos a tener ese problema. Bueno, además sabés lo que significa un servicio, que no podés interrumpirlo por el interés de la gente, y muchas veces le ponen dificultades a cumplirlo. Exacto, exacto. La gente cumple horario de trabajo y todo así, entonces no podemos dejar de salir. Ya, muchísimas gracias. No, 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 al contrario. ¿Cómo es el recorrido que haces pues diariamente? Eh, o sea, Patricio, salimos 8 y media, el 9 de Julio, al mediodía, momentáneamente. Bien. Así que bueno, ya sea, hasta que se solucione, se normalice. Claro, después son 3 horarios por día. He llegado a ser 7, pero bueno, debido a la diferencia económica que hay ahora de gasoil y todo, reducí horario. Pero esto nos favorece un montón, a todo el pueblo, a todo el pueblo. No, además nosotros recordamos haber publicado alguna preocupación incluso y hasta angustia que tenías afortunamente, ¿no? Sí, sí, sí. Me he quedado varias veces enojado y gracias a Dios a la gente del pueblo, que es muy solidaria, me ha podido sacar. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Muchas gracias.